¿Te gustaría conseguir la montura de Ghoulim Burstee dentro de Dawn of Ragnarok, muchachos? ¿Y esta montura como de este jabalí cerdo salvaje que tenemos dentro del juego? No te preocupes que en este video te voy a enseñar a cómo conseguirla y que bueno, que no pase de largo. ¡Bonsua! Bienvenido a tu player, yo soy Saga, estoy encantado de verte en un nuevo video. Sí, un nuevo video de Valhalla, en donde bueno, te voy a enseñar a cómo conseguir esta montura de Ghoulim Burstee, que bueno, en sí es la montura especial que tenemos dentro de Dawn of Ragnarok, la cual está regalada para nosotros, pero en sí que tú puedes pasar de largo ya que bueno, necesitas hacer algunas cosas para que te la entreguen dentro del juego. Entonces, ¿te quieres entrar sobre esto y un poco más? Quédate pendiente. Pero bueno, como siempre, recuerda que estés disfrutando todo el contenido que estoy trayendo sobre Dawn of Ragnarok y también otros juegos dentro del canal, recuerda que me ayudas muchísimo si allá abajito le hacen el botón de suscribir, le das like en el video y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vas a ver hoy acerca de este skin de Ghoulim Burstee dentro de Dawn of Ragnarok. Pero bueno, vamos a conseguirla, muchachos. Pero bueno, muchachos, estamos dentro de Dawn of Ragnarok y como te digo, sí es un poco sencillo que este skin pase de largo de ti, porque bueno, en sí, el juego no pasa como en las anteriores expansiones en donde únicamente empezabas y al instante te daban la skin o bueno, la montura de regalo que tenía cada expansión. No, aquí es un poco diferente, aquí tienes que ganártela y tienes que encontrarla alrededor de todo el mapa de Dawn of Ragnarok, pero créeme que no te va a costar casi nada de tiempo conseguirla y bueno, creo que aparte es una skin muy muy buena. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para llevarte este skin dentro del juego? La verdad está muy muy sencillo, únicamente vas a tener que ir al lugar que te voy a mostrar ahorita mismo en pantalla y completar la misión que te voy a enseñar ahorita, pero bueno, vamos a conseguir la skin. ¡Obedece a tu amo o te fundiré en una espada, desgraciado! No puede ser, Gurembarsti. ¡Valdura, enana! ¡Sólo eres chatarra que cree estar viva! ¡Ah! ¡Te maldigo, ese! ¡Tiembla ante mi poder! ¡Ya está, ya está, ya está, Gurembarsti. Estás bien, estás bien, ya estoy aquí y necesito tu ayuda. Si me la quieres, calma, ahora soy yo tu amo. Y bueno, así de sencillo te puedes llevar la skin de Gurembarsti, muchachos. Recuerda que para poderte la equipar aquí dentro de Dawn of Ragnarok, necesitamos encontrar un establo dentro del juego. Ahora, la forma más fácil de encontrar un establo es en el primer refugio de enanos que tenemos aquí en el juego, que es el refugio de Hortberg, muchachos. Una vez saliendo del refugio de Hortberg, a la izquierda encontrarás el establo, para que bueno, tú vayas ahí directamente y te puedas equipar a Gurembarsti dentro del juego. Pero bueno, ponme ahí abajito en los comentarios que te pareció esta forma para conseguir esta montura dentro del juego. Pues bueno, algo diferente para conseguir la montura, en sí te la tienes que ganar en sí y en Dawn of Ragnarok, lo cual me pareció interesante y bueno, divertido al mismo tiempo. Pero igual, ponme ahí abajito en los comentarios si te gustó esta montura, o si bueno, vas a seguir utilizando otras que tú has conseguido alrededor de toda la historia de Valhalla. Pero bueno, como siempre, el tío tenía tanto las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tú tienes sobre Valhalla y otros juegos dentro del canal, que como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar mis hermanos directos en Twitch, donde la estamos pasando muy muy bien, estamos jugando varias series entre mi canal de Twitch, por lo cual si te quieres pasar un día, divertirte, pasé un muy buen rato. Recuerda que el link de mi Twitch lo tienes ahí abajito en la descripción, o bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayúdas muchísimo al tío seguiña a seguir creciendo. O sea, allá abajito, le das en el botón de suscribir, le das like en el video, y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca del screen de Gurembarsti dentro de Dawn of Ragnarok. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video, y bueno, te veo en el próximo. ¡VAMONOS! ¡VAMONOS!